Martín nació en Perú en 1970, donde sufrió un accidente automovilístico. Cuando apenas tenía 17 años de edad, el aparatoso accidente lo dejó tres meses en estado de coma, le afectó la columna y lo dejó en silla de ruedas. En 1998 se vino a Venezuela y está residenciado en el municipio Huacara del estado Carabobo. Escuchemos más de esta historia. ¿Cuáles han sido los momentos difíciles que han tenido que enfrentar ustedes como familia, dándole el apoyo a él? Difíciles han sido estos 27 años, desde el primer día que tuve el accidente. Juan era un hombre, Juan es más alto que yo. Lamentablemente a los 17 años tuve ese accidente, quedó parapléjico. ¿Verdad? Entonces desde ahí él no ha vuelto a caminar, quedó inconsciente. Él tuvo un traumatismo encefalocraniano y tuvo, a nivel cerebral, tuvo un hematoma de masa grande, que es el que hace de que él vea el mundo tan fantástico en la vida, que él se haya aferrado más fuerte a lo religioso, gracias a ese golpe. Juan quedó inconsciente durante tres meses. Juan tiene una lesión dorsal de 5 o de 6 que no le permite tener equilibrio en el cuerpo. Entonces, Juan tuvo tantas cosas malas. O sea, era llegar al hospital y ver que si estaba su cama, si él estaba vivo. Nos fuimos a Lima y cuando llegamos a Lima eso fue horrible. Nosotros pensábamos que él solamente tenía un golpe y iba a despertar en cualquier momento. Y cuando llegamos al hospital central de Lima, ahí nos dicen de que él iba a quedar vegetal. Él podía, tenía un pulmón, tuvieron que hacerle un, le insertaron aquí un tubo, no sé, creo que es un emotor, algo así, ¿verdad? Para que saliera, porque tenía un pulmón colapsado. Le hicieron una traquetomía que si la has visto, él tiene un huequito aquí, porque lo entubaron. Y entonces esos fueron momentos horribles, llegar y ver si estaba en la cama o no, si se le había hecho una herida o no. Le cantamos su cumpleaños, 18, su mayoría de edad inconsciente. Se imagina, él ha sido, gracias a Dios, un ejemplo. Y de ahí para allá, cuando él reacciona a los tres meses, luchar con él, porque él no aceptaba amarrarlo a la silla para que se sentara, porque él no quería sentarse en una silla de ruedas. ¿Cuáles han sido las necesidades que usted ha visto en su hermano, que él ha tenido que pasar? ¿Recuerda alguna de ellas? Necesidades. Necesidades. O sea, de repente, necesidades de medicina, de cosas, de ayuda, de trabajo. O sea, las necesidades las veo yo. Que él necesita, necesita mucha ayuda. Como él, él las ve normales para él. Pero, o sea, necesidades necesita trabajo, necesita cosas, su cama, sus sillas. Cónchale que el gobierno diga, mira, los discapacitados son personas que necesitan nuestra ayuda. ¿Verdad? Vamos a ayudarlos. A ver, ¿para qué lo hacen inscribirse en la sociedad de discapacitados si tú no le vas a prestar ni la más mínima ayuda? O sea, esas son necesidades de él. La vida para la familia no ha sido fácil, pero han sabido unidos enfrentar cualquier situación. ¿Qué es lo que tú más has admirado de él durante todos estos años que tienes conociéndolo? ¿Qué admiras? ¿Qué es lo que has visto? Que él se cocina solo, se baña solo. Sale a trabajar perfectamente, no le pide dinero a nadie. Totalmente independiente. Eso es lo que más admiro de él. Hemos visto que muchas personas en esa condición, en vez de trabajar y de producir, salen a pedir. ¿Tú crees que Juan es un ejemplo de vida, de superación al ver que está en esta situación y sale de su casa a trabajar y no se limita a nada? Claro, le demuestra cada día a los venezolanos que sí se puede. Le demuestra que no hay razón para echarse a morir por esa discapacidad. Sale a trabajar todos los días de la mañana, como todos los venezolanos, pues. Los venezolanos que salen a trabajar y a producir por este país. ¿Cómo lo deseas ver tú en un futuro a él? Bueno, como te dije, caminando. Que no pase por problemas que a veces nosotros pasamos. Que se mantenga así como es, fuerte, trabajador, luchador y siempre con esa gran sonrisa que lo caracteriza a él. No deja de amar la nación que lo vio nacer. Dijo sentirse venezolano y sobre todo huacareño, donde tiene amigos que en realidad le aprecian. ¿Usted cree que es importante el apoyo familiar en la vida de una persona en esta condición? Correctamente. Lo primordial es eso. Porque sin la ayuda de los familiares no va a tener un progreso. Más allá. ¿Usted, mientras ha estado conociendo a Juan, ¿cuáles han sido las necesidades que ha visto en la vida de él? Bueno, la primera que yo he sido es una, como te diría, atención del gobierno, pues una ayuda humanitaria para esta persona discapacitada. Porque en verdad, para la familia se le hace un poco fuerte. Más para él que a veces sale a las calles, sale a pedir, vende sus caramelos por ahí, esas cosas. A veces se arriesga, lo he visto en el centro de la vía. Cuando usted lo ha visto en el centro de Huacara, trabajando, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted como persona, como ser humano? Como no, como, porque hay personas de estas discapacitadas que ellos se encierran en sí. Se quedan en su sitio, no quieren nada, lo que quieren es estarse a morir, no buscan la manera de surgir, de salir adelante. Y este es una persona que, mire, le ha echado pichón a la vida. A pesar de todo, así como está, que él se mueve, pues. En el programa del día de hoy conocimos un hombre que nos ha demostrado que no hay impedimento físico para lograr hacer las cosas bien. Su empeño en querer ser una persona útil y trabajadora es lo que lo ha llevado a ser una persona independiente. Hasta aquí estos 30 minutos desde la ciudad de Huacara, en el estado Carabobo. Soy Luis Carlos Parada y será hasta una próxima entrega de Mi Gente es Noticias. Gracias por ver el video.